Michelin y General Motors han anunciado que están trabajando en Uptis, unos neumáticos sin aire que nunca se pinchan ni revientan. Este prototipo dispone de muchos puntos positivos respecto a las ruedas tradicionales, elimina el riesgo de pinchazos, reduce la cantidad de materiales y energía para producirlos, aumenta su durabilidad y cambia por completo la forma del neumático al no necesitar llantas. La compañía ha decidido utilizar materiales más eficientes como la goma, el aluminio y un material de alto rendimiento llamado resina insertada en fibra de carbono. Uptis es un prototipo que empezará su comercialización en 2024, así que si quieres saber más, ingresa a su web, porque utilizar llantas 100% sostenibles y que nunca se revientan es asombroso.